La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Mi nombre es Joana Rodríguez. Estuve comenzando este curso de Progresar con nuestro profesor Mauro. Agradecerle por esta oportunidad a cada persona que se ha comprometido a hacer este grupo. Porque varios de los que estamos acá no tenemos quizás el secundario completo. O algunos están cursando o terminando el secundario. Y esta es una forma para que nosotros, como dice el grupo, progresar. Y bueno, uno de los temas que nuestro profesor nos ha explicado es eso, ¿no? Es poder progresar, poder cambiar. Uno cuando entra a trabajar, uno va pasando diferentes etapas de la vida. Y no puede seguir siendo un niño o un adolescente cuando trabaja porque ya está grande. Y bueno, el profesor nos explicaba cómo poder entrar a ese mundo, a ese medio del trabajo. No de poder cambiar nuestra forma del hablar, nuestra forma de vestir también. No cómo presentarnos a una entrevista. Esto es una prueba de fuego, ¿no? Porque muchas veces el profesor nos decía, uno cuando entra a la entrevista tiene que sacar la vergüenza, el miedo. Y hablábamos con el grupo de los chicos y la mayoría, sí, le daba miedo. Y bueno, esto es una prueba de empezar, ¿no? De poder decir, bueno, quiero ser adulta, quiero cambiar, quiero progresar. Y bueno, agradecerle al profesor, ¿no? Por su tiempo que ha tenido con nosotros. Porque bueno, nos ha sacado los chicos que hemos podido ir, hemos aprendido. Y guardado, ¿no? Cada cosa que él nos dio para poder entrar en el mundo del trabajo. También agradecerle por cada una de las personas que se ha tomado su tiempo en poder venir. Decíamos con el chico recién, éramos un poquito recién y estábamos muertos de miedo. Y después empezaron a venir más gente. Y estamos todavía con más miedo, pero si el profesor nos eligió es porque vio algo diferente. Y porque queremos cada día poder progresar, queremos cada día poder cambiar. Muchas veces a los jóvenes nos tienen como a un lado, ¿no? Nos tildan de vagos, como hablábamos muchas veces en el grupo. Y no es así, nosotros tenemos ganas. Muchas veces las puertas se nos cerraban. Y hoy esto es una oportunidad que nos dan de poder mostrarnos, de poder a aquellos que no tenemos el secundario completo poder terminarlos o tener esta capacidad de entrar a un trabajo. Muchas veces armamos un currículo incapaz de nuestra forma y nunca nos llamaron. Y quizás porque no teníamos la capacidad de hacerlo o de armarlo. Pero a través de todos estos cursos hemos tenido esa oportunidad de poder aprender y lo que estábamos fallando, poder cambiarlo. Así que bueno, solamente es eso. Y agradecerle a cada uno, a los de la universidad también, que nos abrieron este espacio para poder reunirnos junto con los chicos que vamos a estar recibiendo los certificados. Gracias.